He's getting it, I'm not getting good to you For me son de siempre, I'm not getting good to you He's getting it Hoy por un placer de explotar ahora sí me llevo a la corriente Ya no puedo conmigo, como los de la gente despegue Tu recuerdo ha quedado bajo como un roce prendido a mi amor Y cada vez que tienes memoria, después no te acordas de nada Son tus manos siempre, quiero agarrar tu espalda Aunque no pierdas nada, solo tu mirada I'm not getting good to you He's getting it, I'm not getting good to you